... Todos ustedes acaban de tener una mesa redonda que, según me comentaban, a la llegada ha sido de sumo interés para todos, hablando de la cooperación entre la universidad, la empresa, el mundo de las startups, de las spin-offs, etc. Y vamos a proceder al acto de entrega de premios que estaba previsto como continuación de esa mesa redonda. En ese sentido, tras saludarles a todos ustedes y agradecerles su presencia en este salón de actos, paso a cederle la palabra a Pilar Montemontina, la presidenta de la sección española del IECUBO, quien va a proceder a llamar a los premiados y a hacer entrega de los premios. Vale, pues, bueno, simplemente paso a... A Atriz, muy buenas tardes a todos. Bueno, el día del IECUBO, pues, pretende ser, como se ha dicho antes, un día de reconocimiento, de bienvenida, de celebrar lo que es el IECUBO, que es tratar de que, desde una asociación sin ánimo de lucro internacional de ingenieros, pues, avance la tecnología en beneficio de la humanidad. Y en ese sentido, pues, dentro de la tarea que nos corresponde a la distribución geográfica del IECUBO como sección española, pues, queremos celebrar el día del IECUBO, el día internacional del IECUBO, y, celebrando el día del IECUBO, pues, vamos a hacer entrega de los premios, de los premios que hacen, bueno, varios reconocimientos. En primer lugar, y antes de dar ningún premio, esto no es un premio como tal, pero sí que es, o trata de ser, un reconocimiento a una tarea y a una labor que ha realizado don Manuel Castro Gil, que está ahí delante como el chair anterior de la sección española. Entonces, ha sido nuestro chair y la persona que, bueno, ha permitido que, tras el proceso de los años, pues, hayamos llegado aquí, nos ha pasado el testigo y ha pasado el testigo a la sección española y es simplemente, pues, trata de ser un reconocimiento, pues, muy merecido, muy justo y, sobre todo, pues, bueno, entrañable. Entonces, bueno, le doy las gracias a él. Bueno, quería estar allí, pero... Vale, por favor. Vale. En primer lugar, bueno, en segundo lugar... Para hacer la presentación, si me permites. Es que el premio lo iba a mostrar aquí. Bueno, Manuel Castro. Bueno, el siguiente premio va a darse a la mejor rama de estudiantes. Las ramas de estudiantes, pues, bueno, la sección española del IECubo tenemos 700 y pico, casi 4.000 miembros, unos 800 estudiantes y los 800 estudiantes que están distribuidos en toda la geografía española, pues, organizan en sus respectivas universidades, a través de las ramas de estudiantes, pues, un montón de actividades y un montón de acción diaria en toda España. Y de las 14 ramas de estudiantes, pues, unas son tremendamente activas, otras están un poco más inactivas a veces, pero la verdad es que es impresionante, impresionante las tareas que se llevan a cabo desde las ramas de estudiantes. Y cuando se hablaba de gente emprendedora, desde luego, los estudiantes del IECubo y los que participan en las actividades de las ramas, desde luego que lo son. Entonces, el premio, en este año, el premio IECubo 2012, el premio sección española de 2012, a la mejor rama de estudiantes, pues, se le va a conceder a la rama de estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, pues, por varios motivos, por la gran cantidad de actividades, no solo por su número, sino por la calidad de las mismas, por el número de miembros alcanzados, al número de miembros al que estas actividades alcanzan, sobre todo por la distribución geográfica de las mismas. Es impresionante cómo la rama de estudiantes de la UNED ha sido capaz de llevar a cabo actividades, no concentradas, sino absolutamente distribuidas en toda la geografía española, con una gestión y un liderazgo también distribuido. Entonces, eso, la verdad es que, bueno, y sobre todo la calidad de sus actividades que se pueden comprobar en su página web, a través de la página web de la sección española, pero buscando también la rama de estudiantes de la UNED. Entonces, va a recoger el premio su actual presidente, el presidente de la rama de la UNED, que es Germán Carro, y que está aquí con nosotros ahora. ¿Me ayuda? Aplausos El IECUBO y cómo están distribuidos geográficamente, pues también está distribuido por ramas técnicas o por sociedades técnicas, se conocen como sociedades. Hay más de 36 y cada una está especializada en un tema concreto. Transversalmente también surgen los councils, pues para juntar a diversas sociedades, pero, bueno, aquí es donde surge el conocimiento de forma especial, donde los congresos más especiales se celebran a través de estas sociedades, donde se publican las revistas con mayor índice de impacto de la tecnología en el mundo en este momento, pues son del IECUBO y son a través de las diferentes sociedades, y las sociedades tienen una representación local, que son los capítulos técnicos. Los capítulos técnicos son los que, bueno, aunan a los grupos de interés tecnológicos que hay dentro del IECUBO, que también es muy variado, pues está desde Computer, que es uno de los grupos más nutridos y más poblados, hasta otras sociedades más pequeñas, como se ha mencionado antes, la Sociedad de Educación, Microvisión y Tecnismo, bueno, en fin, sería injusto no nombrarlas a las 36 sociedades y nombrar algunas de ellas, así que mejor paro. Pero, bueno, este año los capítulos también pues tienen actividades a nivel local, y este año la sección española, pues decide premiar al capítulo español de la Sociedad de Educación, pues también por su número de actividades que han ayudado, o están constantemente ayudando a perfundir los valores del IECUBO en muchísimos ámbitos, la forma de comunicar estas actividades, tanto a sus miembros como a otros miembros del IECUBO, como externamente, y por tanto, el valor que dan al IECUBO en llegar a otros puntos de la sociedad, por también la capacidad de captar fondos externos, que también es importante, sobre todo en estos tiempos, y, bueno, por su elegante y eficaz relevo de directivas y forma de trabajo en equipo. Y este, en esta edición, pues recoge el premio Gabriel Díaz, que es el chair del capítulo durante este año hasta el año. Bueno, gracias a vosotros. Y, finalmente, pues bueno, el premio estrella, la verdad, porque, bueno, este premio es algo muy importante para nosotros. Nosotros tratamos de dar un premio a la empresa o la institución que nos ha dado un apoyo solemne y habitual y que lleva mucho tiempo dándonoslo. En este caso, como es el premio a la empresa-institución del año 2012, pues va a ir a la Universidad Politécnica de Madrid. El reconocimiento de la sección española va, pues desde la histórica colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid en muchísimos ámbitos con la sección española del IECubo. Por una parte, pues ha sido nuestra sede oficial, tenemos un despacho en esta escuela. Muchos ingenieros de todas las titulaciones, pero en particular también de esta escuela, pues han sido miembros de la directiva y varios presidentes de la sección española han estado aquí, en esta casa. Nos ha cedido sus instalaciones para muchísimas cosas, congresos y para, en concreto hoy, la tarde de hoy también aquí estamos. Y bueno, pues también ha colaborado la Universidad Politécnica de Madrid intensamente con congresos muy importantes como el ISTELCON 2010, que fue un congreso de historia internacional y también durante este verano con el Student Branch Congress del 2010 en varias, en todas las actividades que se ha llevado a cabo. Entonces, desde luego, la tradición histórica de colaboración ha sido impresionante y se merece sobradísimamente este reconocimiento y que le, bueno, pues estoy muy agradecida a su rector que lo recoja esta tarde y, en fin, por todos los servicios prestados y todo. Y bueno, sin más, le doy la palabra al director de la escuela. Señor director, dándole usted miedo. Muchas gracias, querido rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, querida presidenta de la sección española del IECUBO, asistentes, todos, amigos, todos, esta tarde aquí. Bueno, he tenido la oportunidad de abrir el acto haciendo unas palabras y, como he comentado también, pues me correspondía, según el protocolo, pues decir también aquí alguna cosa en este momento. Voy a tratar de decir alguna cuestión diferente a la que he dicho antes. Sin, por supuesto, dejar de referirme a algunas de las cuestiones que también he comentado antes y que, de alguna forma, también la presidenta de la sección española del IECUBO ha comentado, y es la intensidad de las actividades de la sección española y de la que, desde luego, estamos encantados de que tengan lugar en esta casa, en la casa grande, la Universidad Politécnica de Madrid, en la casa más pequeña, esta escuela, y foco de actividad y de más actividad. La presidenta ha vuelto a citar el ICTELCON 2010 y la actividad del Student Branch de este año con el Congreso Internacional, a plena satisfacción y después de un esfuerzo enorme por su parte. Bien, el IECUBO. El IECUBO es algo con natural en nuestras vidas, pero quizá muy importante además de con natural. Normalmente asociamos el IECUBO a las actividades de investigación. Normalmente, digo, publicaciones, congresos, revistas, etc. Pero esta tarde hemos tenido aquí, en la Mesa Redonda, una demostración de que el IECUBO efectivamente va bastante más allá que esa participación en nuestra vida habitual. El IECUBO también es una parte de nuestra vida no solo de investigación, sino profesional y también de nuestra vida docente. No hay más que pensar, por ejemplo, el tema que recientemente se ha tenido, de las acreditaciones internacionales de titulaciones, como en el caso de esta universidad, es el título de Ingeniero Industrial y el título de Ingeniero de Telecomunicación por las respectivas escuelas con nivel de Master of Science y como lo está haciendo ahora en otras universidades en España, va a ser la Politécnica de Valencia, con otros cuatro títulos acreditados, Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniero Industrial, Ingeniero de Caminos e Ingeniero Agrónomo. Es una entrada en la docencia, ¿por qué? Porque, en definitiva, cuando uno va a este esquema de acreditación internacional, que son asociaciones de profesionales, a uno le preguntan, ¿y usted de qué va? Pues yo, de Ingeniería, ¿y de qué rama? Pues de esta. Entonces nos envían evaluadores del IECUBO. De manera que son los evaluadores del IECUBO los que validan estas titulaciones con ese nivel de Master of Science. Y las validan desde un punto de vista, por supuesto, docente, pero de docencia ligada a la profesión correspondiente, puesto que, en definitiva, te preguntan de qué rama eres. En un modelo en el cual se liga siempre lo docente y lo profesional con la investigación, de manera que es la investigación volcada en la docencia para formar profesionales de esas titulaciones. Por lo tanto, ahí tenemos una presencia del IECUBO no solo en temas de investigación, sino en temas 100% universitarios. Está tocando absolutamente todo. Bien, luego se han comentado esta tarde en la mesa redonda muchísimas cosas que, por supuesto, vamos, no tengo más que decir que estoy 100% de acuerdo. Se ha hablado muchísimo de lo que conocemos en nuestro entorno como las EBT, las empresas de base tecnológica. Algo extremadamente importante en la vida también de la vida académica, en la vida de nuestras universidades, en la vida de los centros que componen nuestras universidades. Las empresas de base tecnológica, bien, son necesarias en diversos ámbitos para distintas finalidades, pero esta tarde se han puesto de manifiesto aquí algunas. Y me van a permitir que me refiera a algunas de ellas que he tomado algunas notas. Por ejemplo, se ha hablado que es muy importante la transferencia del conocimiento. Habitualmente se habla de la transferencia de tecnología, que es muy importante, pero se ha hablado esta tarde de transferencia del conocimiento. Algo muy importante, extremadamente importante. La formación de titulados. Si alguien paga por nuestros titulados, debe ser porque algo hacemos bien. Bien, definitivamente me he referido al tema ese de la búsqueda de las acreditaciones internacionales. Quizá eso es una manera de refrendarlo. Se ha hablado del tema de la incorporación de doctores en empresas extranjeras. Sí, los doctores se incorporan en empresas extranjeras más que en empresas nacionales. Quizá debería fomentarse el tema de la incorporación de doctores en empresas españolas. Bueno, actualmente sabemos que muchos de nuestros titulados se van a trabajar fuera. Quizá ese es parte del problema de otra de las cosas que se ha comentado. Y es que, un mensaje que se ha dado esta tarde, se ha dicho que la sociedad invierte mucho en nosotros. Nosotros tenemos que retornar a la sociedad parte de lo invertido en nosotros. No puedo más que decir que es que este mensaje me suena, porque es que lo voy diciendo por todas partes, allá donde puedo. Lo digo muchísimo. Añado quizá que claramente con un valor añadido. Ese valor añadido tiene que ir en esa formación de los titulados, para que se esté dispuesto a invertir en nuestros titulados, en un entorno de competitividad global, donde no competimos con los titulados españoles, competimos con los titulados del mundo. Y el cubo es global. Es global. No hablamos de un entorno europeo. Hablamos de un entorno internacional total. Y, por lo tanto, pues tenemos que dar ese valor añadido en esa competitividad, en esa formación de nuestros titulados. Tenemos que aspirar a que esa inversión que hace la sociedad en nosotros la devolvamos claramente con un valor añadido en esa formación de nuestros titulados. Desde luego es responsabilidad nuestra, como universidades, como centros, y creo que es lo que, por lo menos, intentamos hacer lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos hacer. También se ha hablado de otra cuestión que creo que es muy importante, y que a través de la actividad de las empresas de base tecnológica, pues es una oportunidad más para ir hacia ello. Se ha hablado de la valoración de actividades diferentes para los temas de acreditación. Efectivamente, creo que eso es necesario. Y tampoco me cansaré de repetirlo, porque lo he dicho muchas veces. Creo que es necesario. Hay que hacerlo, porque si hablamos de la formación de profesionales desde un punto de vista docente donde vuelca a esa investigación, pues hay otras muchas cosas que son resultados de esa actividad que van a los egresados de nuestros centros, de nuestras universidades, y que tienen que manifestarse mediante un profesorado que sepa hacer esas cosas, y que tiene que acreditar también que sabe hacer esas cosas. No solamente sabe hacer una investigación pura en una determinada rama, sabe aplicar esas cosas a unos conocimientos en el ámbito que nos ocupa del IECUBO Global de Ingeniería. Y luego se ha dicho otra cosa, con la que también estoy totalmente de acuerdo y he tomado nota. En la última ponencia se ha hablado del tema de las fundaciones. Las fundaciones como un instrumento para quitar rigidez del modelo de gestión pública para que los profesores se puedan mover en un entorno más dinámico, promoviendo que los grupos de investigadores lleguen mejor a la sociedad. Evidentemente, esto se articula de diferentes maneras en distintas universidades. En la Universidad Politécnica de Madrid se hace de una determinada manera, en otras se hace de otra manera. En cualquier caso, las fundaciones son el elemento natural de relación de los centros universitarios con el sector, con cada sector correspondiente a la enseñanza que corresponda de ingeniería o de la rama que cada centro tenga en el rol que le esté asignado dentro de la universidad, en la misión que tenga dentro de la universidad. No tengo más que compartir estos mensajes que, en definitiva, refuerzan una actividad adicional en la que el IECU se hace presente en nuestras vidas. Es parte de nuestras vidas. Igual que digo muchas veces que las empresas tienen que ser parte del tejido educativo de nuestros centros, de nuestras escuelas, de nuestros centros docentes. Tienen que ser parte las empresas. Nosotros también debemos fomentar el que haya esas empresas desde dentro. Por lo tanto, el asunto de las empresas de base tecnológica es fundamental. Y los profesores debemos impulsarlo y debemos dar esas oportunidades a nuestros estudiantes. Somos responsables de dar oportunidades a nuestros estudiantes. Por supuesto, ellos son responsables de tomarlas. Pero nosotros somos responsables de dárselas. Y es lo que tenemos que hacer. Bien, me he referido a las ponencias que hemos tenido hace un rato. Y simplemente quería ahora, en el capítulo de agradecimientos, antes del capítulo de agradecimientos, dar la enhorabuena a los premiados. Evidentemente, cuando alguien recibe un premio es por algo. Eso significa que he hecho una actividad que destaca. Y más que también un premio a la actividad que destaca, es un estímulo para seguir con más actividad. Y por lo tanto, creo que premiar la actividad es bueno. Por lo tanto, enhorabuena a los premiados. Quizá en este caso debería decir enhorabuena a todos los premiados. Y bueno, lo de enhorabuena a la Universidad Politécnica de Madrid, que se lo diga otro, porque yo soy parte de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, diría enhorabuena a mí mismo. Entonces, eso queda un poco raro. En ese caso, yo lo único que tengo que hacer es, por supuesto, felicitarme también porque el IECU se haya acordado de la misión realizada por esta escuela, por el conjunto de la universidad en general, en particular por esta escuela, con lo que ha enunciado la presidenta. Estamos absolutamente orgullosos de que aquí se hagan estas actividades, de mantener el despacho, la actividad, todo lo que lleva alrededor siempre el IECUBO. Porque, como he dicho, es parte de nuestras vidas. Y ya, como decía en el capítulo de agradecimientos. Agradecimientos, evidentemente, siempre a la organización. A Pilar, de nuevo, por haber elegido la escuela. A la organización general del IECUBO, por haberlo hecho posible. Al personal, que siempre está detrás, que no se le ve, como he dicho siempre, pero que al final hace posibles estos actos. Siempre a los ponentes, a los moderadores, a todos ustedes como asistentes esta tarde. Y, como siempre, lo dejo para el final, pero last but not least, como dicen los anglosajones, agradecimiento a la Universidad Politécnica de Madrid, de la que somos parte. Agradecimiento al rector por estar presente esta tarde en el acto. La presencia física siempre significa el apoyo personal de la institución que representa a este tipo de actividades. Y, como, en definitiva, es una historia lo que aquí se ha contado esta tarde, pues, el agradecimiento es al actual rector y a su antecesor, profesor Luceda, que forma parte de todo ese apoyo durante estos años que han tenido estas actividades en el contexto de la Universidad Politécnica de Madrid y, en particular, dentro de esta escuela. Muchas gracias a todos. Pues, muchas gracias, Guillermo. Y, si me permiten que les dije algunas palabras a modo de clausura del acto, pues, comenzaré saludando, como no la estimada presidenta de la Sociedad Española, a la Sociedad Española de IECUBO, al querido Guillermo, director de esta escuela que hoy nos acoge, como no, al profesor Manuel Castro, anterior presidente de la Sociedad Española, a todos ustedes que hoy han tenido la amabilidad de acompañarnos. Decirles que, si siempre es un placer y un honor participar en las actividades que organizan distintas asociaciones, y en especial esta asociación IECUBO, en esta universidad, entenderán que, en el día de hoy, este placer sea doble. Y lo es porque se otorgan premios, y siempre participar en algún acto en que se otorgan premios, pues, es placentero. Lo es porque uno de ellos, encima, se nos otorga la institución que represento, como no, eso nos llega de orgullo, incrementa el placer. Pero también por el tema previo que han estado ustedes comentando anteriormente, yo creo que, aparte de la crisis económica, es el otro tema de moda, como fomentar la innovación, como incrementar esa transferencia de conocimiento, no solo de los resultados, sino también de conocimientos entre el ámbito de la universidad, de las instituciones de investigación, y en el ámbito empresarial-industrial. No hace mucho tiempo, se organizaba la semana pasada una reunión, también a muy alto nivel, por la Fundación Cotec, presidida por su Majestad del Rey, donde el tema al que se hablaba no era otro, más que este, cómo se puede incrementar la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa, cómo se pueden impulsar los procesos de innovación en las empresas europeas, y en especial las tres organizaciones Cotec que estaban detrás de ese evento, que eran la de España, la de Portugal y la de Italia. Yo creo que es un tema de moda, y hay ciertos ámbitos, como no puede ser más que el que ocupa la IECUBO, la electrónica, la ingeniería eléctrica, la ciencia de la computación, la ingeniería biomédica, la mecatrónica, etc., que lo hacen especialmente atractivo e interesante en estos momentos. Pero voy un poco a los reconocimientos, a los premios que se acaban de entregar, pues decirles que al profesor Castro, al que se ha reconocido su papel como anterior, presidente de la sección española de IECUBO, por tener la fortuna de tratarle en algunas ocasiones durante los últimos años, hemos tenido ocasión de participar en numerosos actos y eventos que desde IECUBO, España, se organizaban, y detrás de los cuales, junto a otros profesores de la Politécnica, estaba él. Me consta no solo el magnífico papel que desarrolló al frente de la sección española de IECUBO, sino también su atractiva forma de ser, su gran humanidad y su gran capacidad, y creo que ese reconocimiento es totalmente justo, y también para la Politécnica es un orgullo que se le reconozca a Manuel Castro su labor. Me congratulo también de que se imprimina a las asociaciones de estudiantes. Yo siempre digo, últimamente, en los actos, en relación con uno de los logos que venimos usando en la universidad, ingeniamos el futuro, que en la universidad la mejor forma de ingeniar el futuro es precisamente la formación de las personas que en el día de mañana van a ser los profesionales que van a hacer que se desarrolle la sociedad y que van a ser los que van a construir un mundo mejor para todos. En ese sentido, el que en la sección española reconozca a las asociaciones de estudiantes, en este caso de la UNED, a los que felicito, en la persona de su presidente, Germán Garro, enhorabuena, y creo que es también un motivo de orgullo y de placer para una institución universitaria que se premie a los estudiantes. Como no que ese premio al capítulo haya recaído en el capítulo de educación, pues también, nuevamente, por ser una institución universitaria dedicada a la investigación y a la formación de personas, a la educación, pues creo que también es otro motivo que nos debe congratular. Decía el profesor Cisneros hace un momento que hay que generar oportunidades que a través de IECubo, de esas asociaciones de profesionales se generan y desde luego con la formación, con la educación de las personas, lo único que hacemos es eso, generar más oportunidades. Estamos en unos momentos que a nadie se le puede asegurar nada, pero sí se le pueden dar más oportunidades para que tenga un futuro más prometedor y, en ese sentido, yo creo que la educación es el mejor camino para hacerlo. También me congratulo, por tanto, que haya sido este capítulo de educación el que ha sido extinguido hoy. Y felicito a su presidente Gabriel Díaz por ese hecho. Y hoy quieren que les diga el premio que recae en la Universidad Politécnica de Madrid como entidad, como institución, que colabora, que presta su apoyo a la asociación IECubo. Por un lado, lo señalaba el profesor Cisneros, es parte de la vida de una institución universitaria que, como es el caso de la Politécnica, centra su actividad en el ámbito de la ingeniería, de la arquitectura, pero en la que es una parte esencial, primordial, cada vez más pujante, la informática, la ciencia de la computación, la ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica, la ingeniería biomédica, desde épocas más recientes, pero que está en un estado de desarrollo bastante avanzado, en la universidad, etc. Y yo creo que por eso sería obligado ya colaborar con la institución IECubo. Pero además es que es un placer hacerlo, sabiendo que representa en España a más de 4.000 personas, como nos señalaba la presidenta de la sección española, que tiene 800 estudiantes, más o menos, entre sus miembros. Y yo creo que en ese sentido es un placer hacerlo. Son muchos, Pilar lo recordaba, los actos en los que hay profesores de esta escuela y también otras escuelas de la universidad, pero fundamentalmente de esta escuela, han colaborado con las asociaciones, con las actividades de IECubo. Recientemente el Congreso de Estudiantes, de la rama de estudiantes, que se organizaba en el mes de julio en esta casa, por citarse uno de ellos. Y creo que es importante también destacar el papel que los estudiantes y los profesores de esta escuela, como decía, han tenido en estos hechos. En este sentido, aparte de felicitarles, pues el premio se debe esencialmente a ellos, a los profesores de esta casa, a los estudiantes de esta casa y de algunas otras escuelas, como la Facultad de Informática o Industriales, que también tienen su actividad. Pues aparte de felicitarles, agradecerles la labor que hacen. Es cierto que la Universidad Politécnica presta apoyo, pero no es menos cierto que lo hace a través de los profesores, de las personas que más directamente vinculados están con esa asociación. Luego, el directivo de IECubo, en la persona de su directora, pues agradecerles el honor con el que nos distinguen. También el que hayan vuelto a seleccionar a la universidad para celebrar un acto y señalarles que el premio, aparte de producirnos un gran orgullo, pues va a ser un acicate para que toda la colaboración que mantenemos con IECubo sea potenciada en un futuro. Finalizo ya, permítanme que lo haga agradecer, felicitando nuevamente a todos los premiados, agradeciendo a la organización del acto, todos los trabajos para que haya sido posible, y agradeciéndoles, como no puede ser otra manera, a todos ustedes, su participación, el que estén hoy con nosotros, para que este acto haya podido llegar a buen puerto. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.